Tres días de trabajo, sacamos un salario mínimo Por aquí ya llegamos a nuestro primer restaurante Primer local, ¿no? Esto va a ser una cosa de locos Bueno muchachos, por aquí ya llegamos a la dirección A entregar Bueno aquí, ya se la saben, nos devolvemos Por aquí ya venimos al Carulla a hacer una comprita Menos mal que son solo dos cositas, entonces rapidito Ya estamos por aquí entregándolo Nos fuimos a recoger Andino Si ven muchachos, un pedido de 2.800 pesos De entrar a un centro comercial Pero ahí va el tema A veces caen esos pedidos de 20.000 por 3 kilómetros Y a veces caen esos pedidos malos Unos compensan a los otros A darle Nos fuimos Vamos a entregar rapidito Hey muchachos Vean Nos cayó el tripletico Pues aquí llegamos a recoger El siguiente, veanlo Buenas tardes Por favor me regala el código Listo muchachos Por aquí llegando a entregar el pedido número 4 ¿Qué más jefe? Buenas tardes Por favor para el señor Juan José Muchas gracias Sí señor Listo Nos fuimos Por aquí El quinto ¿Qué más jefe? Buenas tardes Mira papá Ya se apagó Mi amable oye Buenas tardes Jefe Por favor un pedido para A muchachos Por aquí Pedido número 6 Gracias jefe Fue rapidito En cuestión de 30 minutos Entregamos 3 pedidos Vean Lo que les digo Unos compensan a los otros Chao Rapidito Haciéndole Por aquí otra vez Volviendo a caer 3 pedidos Mucha belleza hermano Hermana Por aquí estamos en el muy Recogiendo Bueno muchachos Por aquí llegamos a recoger Buenas tardes Excelente Está listo Listo Nos fuimos Gracias papá Buenas tardes Por aquí Por aquí llegando a entregar Pedido número 7 Hola buenas tardes ¿Me colaboras por favor Para el señor Alex? Gracias Sí señora Muy amable Excelente Buenas tardes Buenas tardes Disculpe Un pedido para Daniel ¿Verdad? Dale Tranquilo Sin problema Dale Que esté muy bien Buenas tardes Bien Sí señor Un pedido para el señor Andrés Mira papá Gracias Que esté muy bien Excelente Entregado Buenas tardes Disculpe un pedido para la señora Marta Excelente Dice 39 400 Dale Que esté muy bien Muy amable Buenas tardes Hasta luego jefe Gracias Llegamos por aquí al farm Todo de salitre Son apenas dos cosas Bueno muchachos Por aquí llegamos a entregar Por aquí llegamos a recoger Nuestro pedido número 13 Buenas tardes jefe ¿Me regala el código por favor? Muchas gracias Muy amable Gracias buena tarde Nos fuimos Ya estaba listo Que belleza hermano Esto si es una berriondera Homie Yo estoy bendecido Bueno y por aquí llegamos a recoger el siguiente Este rapidito Este rapidito La moto siempre la dejamos en el lugar más visible posible Porque no queremos que nos pierda lo que nos da de comer Oye Amor dicho Por aquí andamos entregando el número 13 de esta promoción Melos 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 Listo muchachos Pedido número 14 entregado La persona que vieron ahí Solo que se me ha descargado una de las baterías Y se la estaba cambiando Pedido número 14 Estamos a uno Y terminamos esta promoción Son dos promociones divididas Cada una de 15 pedidos Por 110 mil pesos cada una Estos muchachos Vean lo que nos acaba de caer Pedido de farm a todo Que más jefe Buenas tardes Por aquí Solo era un producto Una belleza Mira que estoy muy bien Buenas tardes Entregado Fuimos Pedido número 15 Muchas gracias Muy amable Me regala el código Por favor Dale Que estén muy bien Buenas tardes Gracias De igual manera Feliz Navidad Este pedido está fuera de la promoción Simplemente me sonó Porque se tramitó el anterior Estoy buscando un lugar Donde pueda encontrar Un almuercito casero Aquí fue muchachos Muchachos Recomendadísimo Uff Económica la comida Rico Buenas porciones Le incluyen su sopita Su juguito Y ahora vamos rumbo Al Avenida Chile A recoger Estos tres pedidos Tenemos los tres pedidos Arrancamos Bueno muchachos Estamos haciendo Los tres primeros pedidos De la segunda promoción Son 15 pedidos 110 mil Igual que la anterior Yo me las creo Yo estoy seguro Que la completo Yo siempre voy con esa mentalidad Ey Yo estoy seguro Que la completo Y ya Que ocurran cosas Que no están bajo mi control Ya es diferente Pero lo que está Bajo mi control Yo lo trato de hacer De la mejor manera posible Bueno muchachos Esto es rapidito Ya estamos entregando Aquí el primero El segundo Cuando comprendan eso Que cada minuto cuenta Es cuando no van a rebajar Ninguna promoción Jamás Todas las van a hacer Hola buenas tardes Pedido para Mariana Verdad Mira Dale que estén muy bien Buenas tardes Nos llevó 37 minutos Entregar tres pedidos Cuando salen Esos tripletes De un solo restaurante Son una hermosura No le niegue Bueno muchachos Eso está sonando Pero bueno Vean por aquí Ya llegamos al corral Tenemos otra vez Un triplete Que belleza Que hermosura Que elegancia La de Francia Aquí de una vez Recogimos dos Una de corral Y otro de señor Que hay siempre Que dejo la motico Por ahí Me gusta ponerle El candado Es muy funcional Para donde uno Lo lleve Puede poner el casco Y todo ahí Por aquí Llegamos a entregar El pedido Número 4 De esta promoción Este Como todos los trabajos Puede ser a veces Un trabajo bastante Tedioso Y estresante Pero otras veces Es muy bacano Usted estar activo Estar en movimiento No estar sentado En una silla 8 horas Es cambiar de ambiente Es muy bacano Usted todos los días Sale a hacer lo mismo A entregar pedidos Pero todos los días No hace lo mismo No va por las mismas rutas No le entrega A la misma gente No trabaja En el mismo sitio Es una chimba hermano Dígame si no A entregar el número 6 Estamos volando Bueno muchachos Por aquí Llegamos a entregar Nuestro Séptimo pedido A nombre de Sander Buenas tardes Sander ¿Vale? Que esté bien Buena noche Por aquí Ya llegamos a recoger El pedido Número 8 Otra vez muchachos Estamos por aquí En Andino Vamos a recoger En cubano Bueno muchachos Por aquí Llegamos a entregar El pedido Número 8 Buenas noche Por favor Para el apartamento Buenas noches Buenas noches Por favor Este pedido Va para La señora Diana Gracias Que esté muy bien ¿Oyo? Buenas noches Nuevamente Nos cayó Tripletico Aquí Del Avenida Chile Y el otro Se recoge Allá en Marimonda Listo muchachos Dos pedidos Recogidos Gracias Muy amable Buenas noches Por aquí Llegamos a entregar El pedido Número 11 De esta promoción Vean cómo está Saluda Qué belleza De noche Que está haciendo Por aquí Ya llegamos Entregar el número 12 Buenas noches Señor Juan Excelente La Marimonda Estoy muy bien Buenas noches Parse Me está dando hasta mí A grabar acá Buenas noches Pedido para Sayuri Mira papá Que esté muy bien Buenas noches Llegando a recoger Relajado Suave Ve muchachos Si ven lo que les digo De la maleta Esto va descargadísima Cuando salen pizzas Ay Es una bendición Tener esta maletica Dale Que estés bien Buenas noches Cuídate Bueno muchachos Siendo las 8 y 54 Estamos entregando El pedido número 15 De esta promoción Y chao Ya que estamos aquí En el sur Nos vamos para Casitas de una vez Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esta es para Natalia Mira Dale que esté muy bien No había original Te mandaron cero Dale que esté muy bien Llenando a la vez Suki de gasolina Te ando la full Como siempre Realmente se fue Poquita gasolina Oye 14.500 Mira Apenas un galón Relajado Listo muchachos El día de hoy El día de hoy Nos hicimos 363 mil pesos Como lo pueden ver En la pantalla Nada Hasta aquí dejamos esto Hoy Siempre La invitación A que cada vez que salgan A trabajar Salgan con ganas Más allá de la zona En la que esté De la moto Que tenga De lo que sea Las ganas La actitud Predomina Ante todo A romperla Siempre Nos vemos La próxima Chao pues Chau 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 Chau